Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan, y hoy en este episodio de Lean Comics tenemos un invitado muy especial que nos va a traer sus recomendaciones para los 5 cómics que todo el mundo debe leer. Así que, sin más preámbulos, les presento a mi invitado, Ricky Carrión, de Puerto Rico Comic Con. ¿Qué es la que hay, Ricky? ¿Todo está? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Aquí metimos un huevo y empezamos a hablar sin grabar y empezamos de nuevo ahora. Pero eso son cosas que pasan. Porque la conversación entre nosotros hablando de lo que nos gusta, pues nos envolvimos hablando. Así que vamos a empezar de nuevo. Pero eso es bueno, eso es bueno. Algo que mencionamos ahorita, y lo voy a mencionar de nuevo porque lo quiero que la gente que nos vea lo haga también. Yo te estaba comentando lo mucho que tú me afectaste en mi vida diaria, porque desde que me recomendaste el podcast de Rob Leifel, lo escucho todos los días. Y es una experiencia brutal para tú saber el mundo tras bastidores en la industria de los cómics que uno como fan no lo puede ver siempre. Exacto. Eso ha sido, de verdad, te lo agradezco. Eso ha sido para mí eye-opening. Me gustó un montón. Es que yo te lo dije, el tipo está en otro nivel. Está en otro nivel. Y es cuestión de, o sea, no solamente por los logros de él y las cosas de cómo pasó sus cómics, sino el knowledge completo que él tiene de la industria. Y, por ejemplo, las cosas que él te dice de... Yo no sabía que McFarlane se había ido a hacer unas cartas, una compañía de cartas. Sí, porque lo de él era las cartas. Lo de él era las cartas. Entonces estaba Upper Deck, yo quería que fueran front row. Exacto. Upper Deck no, las mías son front row. Ese tipo de cosas, esos detalles de la historia. Y sé que eso todavía es importante porque eso le ayuda a la gente a entender cómo funcionan las cosas. Hay un proceso detrás de delivery, todas estas cosas. Pero lo mejor que tiene ese tipo es que te lo cuenta todo de una forma tan sencilla de entender. Que es como si tú estuvieses hablando con un pana. Sí. Y eso, yo creo que eso es lo mejor que él tiene. Que él te explica las cosas, bien streamlined. Bueno, tú escuchaste desde la conversación con Robert Kirkman. Sí, sí, sí. Brutal. Ese está brutal. Ese está brutal. Ese estuvo súper cool. Sí, es que el entusiasmo de él es por encima. El tipo está pompeado siempre y es el fan más fan de... Él es el último fanboy. Él es el último fanboy. Exacto. Literalmente es el último fanboy de sus cosas y la de los demás. Ya. Así que gente, si están viendo este podcast, terminen de ver este y después vayan y escuchen el podcast de Rob Leifield si les interesa saber sobre la industria de los cómics. Pero hoy no vinimos a hablar de Rob Leifield, vinimos a hablar de cómics con Ricky y vamos a hablar sobre tu travesía en el mundo de los cómics, cómo llegaste a ellos. Vamos a hablar un poquito de la industria de los cómics, cómo está hoy día. Y obviamente tenemos que tocar el tema del Puerto Rico Comic Con porque tenemos aquí al productor ejecutivo del Puerto Rico Comic Con, así que hay que aprovechar y hablar de eso también. Y después, cinco cómics que todo el mundo debe leer. So, nada, nuevamente, Ricky, ¿dónde comienza tu travesía por el mundo de los cómics? Pues mira, como te conté ahorita, básicamente el primer cómic que yo compré o me compraron fue Watchmen, número dos. Yo tenía como ocho años, nueve años. Básicamente lo compré por el arte. ¿Qué chamaquito vale el Watchmen? Exacto. El Watchmen no es para nene. Y no se entendía tampoco, gracias a Dios que yo no sabía mucho inglés porque Watchmen es un cómic violentísimo. Fuertísimo, sí. Otra cosa. No, no. Entonces, pero cuando yo compré ese cómic era porque me gustaba la portada, la lluvia, la estatua, ese tipo de cosas. Esto fue una compra de farmacia, o sea, cuando los cómics estaban en farmacia y en los supermercados. Yo compraba cómics por eso, más o menos por el arte. Entonces, un poquito más adelante, un año después, di X-Men. Estaba en la época de Marauders, Mutant Massacre, todo ese tipo de rosa. Y ahí como que me quedé con los X-Men. Y lo volvía, lo compré más que para dibujar y para ver cómo funcionaban los personajes y eso. Pero siempre me gustó la cuestión de que los X-Men, primero que bien pocos tenían capas y ese tipo de cosas. O sea, que eran otro tipo de superhéroes. Tú tenías en la mente Batman y Superman, que son dos con capas. Exacto. Sí, a mí me gustaba la diferenciación de ellos. Cuando seguí creciendo, pues fui entendiendo cómo funcionan los X-Men, que se comportan como una novela, quién está enamorado de quién, quién este tipo de cosas. En múltiples libros. Sí, este se volvió bueno hoy, mañana es malo, ese tipo de cosas. Y a mí me encantaba eso porque no era streamlined. Siempre había un problema que entre ellos había un problema. Tú sabes que por esa misma razón fue que yo nunca entré tanto en X-Men. Yo fui al revés. Yo nunca fui muy fan de X-Men en ese tiempo cuando explotó en los 90. Yo compraba alguno que otro, porque es que era demasiado. Recuerda que antes de los 90, que era Chris Claremont, Marcy Bestry y toda esta gente. Marcy Bestry, exacto. Eran como tres o cuatro títulos. No había mucho. Estaban los Excalibur, los X-Men. Exacto, X-Factor y New Mutants. No eran muchos. Y uno que otro 4-issue miniseries que sacaban de vez en cuando. Cuando le dan el verano del 90, 91, 92, por ahí a Jim Lee, ellos sacan X-Men, Rod Life First se monta en el bandwagon, como dijo en su podcast, y hizo X-Force, porque no se podía quedar down. Exacto. Y ahí pues crearon la familia de títulos de X-Men y ahí explota todo. Ya más o menos para esa época yo empecé a coleccionar. Antes yo no los coleccionaba. En esa época yo cogía, los compraba en Plaza de las Américas y los ponía en cajitas, ese tipo de cosas. ¿A dónde ibas a cómics? ¿Al chiquito que había? A donde nina, sí. En Plaza de las Américas. Ahí conocí a Jovi, no sé quién es Jovi. Jovi de... Lo que pasa es que... Yo soy de Arecibo. En esa época yo no venía para acá, iba para el área metro. Yo iba cuando los viejos míos venían una vez al mes o algo así. Ah, vamos a la plaza a pasear. Pues ahí yo iba. ¡Wow! Y eso era un mundo completo diferente. Pues no, yo le compraba a cómics allí. Y nada, y seguí comprando y comprando y ahora los colecciono. Ahora mismo dejé de comprar cómics así back to back a un año y pico, dos años, por la cantidad de cómics que tengo en el almacén. O sea, es demasiado. Tengo que hacer... Lo último que leí fue lo de los... Como te dije, lo de Power of X de X-Men. Me gustó mucho todo ese research. House of X, Power of X. Exacto. Muy bueno. Jonathan Hickman se ganó mi... Cambió, cambió, ¿sabes? Como que es como un reboot. Sí, él literalmente recetió todo. Resetió todos los X-Men, recetió todo en estas dos historias. Este... Y ahí pues seguí comprando, básicamente. Ahora lo que hago es comprar dos o tres cosas de vez en cuando. Este, si veo algún compendio, lo compro. Más bien para ponerme al día lo que está la cosa, pero no compro así como tal. Recuerdo que tuve la tienda y la tienda... Yo tenía tanto inventario que yo compraba para la tienda y para mí. So, hay un montón de cómics en el warehouse que tengo que primero organizar para saber si me caben más. Tienes que hacer un inventario bien chévere porque ahí puedes tener un par de joyas, hermano. ¿Qué año estuvo abierta la tienda? La tienda no duró mucho. Duró como dos años, tres años. Y la razón por la cual la cerramos es porque nos dimos cuenta. O sea, la razón principal de que yo monté la tienda era para ver cómo funcionaba la industria del punto de vista del retailer. Ok. Por ejemplo, yo hice un cómic en el 95, vendí el cómic, ya sé cómo es hacer un cómic. Yo hago un evento de cómic, ya sé cómo se hace un evento de cómic. Me faltaba el punto de vista del vendedor. Y el propósito principal de hacer la tienda era ver cómo funcionaba la industria del punto de vista del retailer. Y lo que te voy a decir es mi respeto a todos los vendedores de cómics en el mundo. O sea, correr una tienda de cómics es, primero es un trabajo súper retante. Tú tienes que estar al día de tantas cosas. O sea, tú tienes que leer tanto. Pero tanto y tanto y tanto. Porque cualquier persona que entre por esa puerta y te haga una pregunta, tú tienes que saber contestársela. En este issue sale fulanito, en este issue sale fulanito. ¿Qué pasa aquí? O sea, es retante. O sea, y trabajar con una sola distribuidora, que es Diamond, es otra historia. O sea, Diamond, ellos controlan literalmente tu negocio. Eso cambiaba ahora. Sí, no. Sí, no. Pues yo he escuchado historias y como quiera se mantiene como que más o menos la misma situación. No importa el nombre. Ok. Pero cuando nosotros cerramos la tienda es porque en ese momento el evento estaba creciendo más de lo que estaba creciendo. Y decimos, mira, si nos enfocamos en la tienda, pues podemos ser sloppy con el evento. Entonces, decimos cerrar la tienda, cumplió su cometido y seguimos con el evento. Me encantaría volver a verlo en una tienda de cómics. Mañana tú me preguntas, ¿qué entonces para retirarte? Pues yo abro una tienda. Yo siempre he dicho eso también. Que no genere, pero que se pague sola. Exacto. Esa es otra. Yo digo, si me pego en la loto, ponte una tienda de cómics. Mira, para mí mejor ejemplo de una tienda de cómics ahora mismo que dice, esta es la nueva generación de tienda de cómics que es Torpedo. Torpedo cómics en la beta. Sí. Ese es el nuevo formato de comic book shop. Eso es lo que... Pero esa gente está bien preparada porque ellos tienen... Bueno, es que el baterista de System, el dueño del baterista de System. Exacto. Y ahí hay capital. El tipo tiene la selección de CGC más grande en el área oeste de Estados Unidos. Tienen un Bolt que tiene todo. Era un banco, la tienda era un banco. Ellos se quedaron con el Bolt del banco y lo convirtieron en el área de los CGC. Oye, y ellos venden, ellos se han adaptado y eso es lo que pasa muchas veces también con tiendas. Y verdad, quizás aquí locales no tienen tanta exposición porque allá tú estás en Estados Unidos y tú puedes ir de un sitio a otro a comprar. Aquí estamos estoqueados en una isla. Pero con más razón yo pensaría que las tiendas locales de aquí abrazarían vender online como lo ha hecho Torpedo cómics, por ejemplo. Ellos hacen live auctions casi todos los días por las redes sociales y venden montones. Si tú miras, ellos no venden el pull list, ellos no lo venden online. No. Ellos lo venden online son special stuff. O sea, CGC, Mystery Boxes. O sea, lo que es el pull list es para la gente que va allí. Exacto. Y eso está súper cool. Porque si tú te vas a una tienda regular, lo primero que te ponen in your face es el pull list. O sea, Midtown. Tú vas a Midtown, está tu pull list y comienzas a sacar tus cosas. Y me llega cuando me va a llegar. Pero ellos no. Ellos dicen, no, esto es todo. El pull list es para los que vengan. Nuestro approach es este. Y yo creo que es el nuevo modelo de las tiendas cómics. ¿Tú crees que hay futuro? ¿Hay futuro? ¿Sabes? ¿En serio tú? ¿Tú crees que es viable montar una tienda cómics en el 2022? No si las cosas siguen como van. No si las cosas siguen como van. Las cosas están pintando veas complicadas para la industria. Y como yo te dije ahorita, yo pienso que hay un miedo de los publishers en decirle a las tiendas, no queremos imprimir más. Porque saben que van a hacer daño a mucha gente y van a cerrar un montón de negocios. O sea, que se está viendo la obligación de imprimir y entregar para que las tiendas, los mom and pop, se mantengan abiertos. Diciendo eso, yo creo que la oportunidad es cómo crear una nueva versión de una tienda de cómics. Cómo moverte al next step. Obviamente tendrías que entrar en el collectible show. Tendrías que jugar en la liga de las tiendas de accesorios. En ese tipo de cosas. Y ahí pues el negocio es un poco más complicado. Porque te tienes que ponerte a puño limpio con otras marcas. O sea, que tú puedas montar una tienda de cómics, digamos que ahora en los próximos años, yo la visualo, si es una tienda de cómics normal, tipo, o sea, como la que nosotros conocemos, yo lo veo más como una tienda de nostalgia, como las tiendas de las discos de Vinita. Exacto. En ese approach. Así es que yo veo que va a pasar con las tiendas de cómics. Que tú tengas estas colecciones gigantescas de cómics, este, early 90s, que hay cientos y cientos y cientos de copias en esta isla. O sea, que tú puedas coger todos esos lotes, ponerlos, ponerlos bien cool. Y es como entrar a una tienda de vinil. O sea, tú entras de vinil, tú chequeas. Yo lo veo de esa manera. Si quieres ser cómics normal. Si quieres ser un hybrid approach, pues entonces pueden integrar todo lo que está sucediendo ahora. Sí, porque hay tiendas que, en Estados Unidos por lo menos, hay tiendas que ni siquiera venden cómics nuevos. Es simplemente back issues full. Y con eso sobreviven. Yo creo que hay más dinero en vender back issues, como está la industria ahora, que eso fue algo que comentamos ahorita, que no se grabó. Que el hobby está volviéndose a niveles ridículos como en los 90s, en la cuestión de los especuladores y toda esta cuestión de... Porque también, y eso es fuel por las películas, porque ahora las películas han traído tantos ojos a lo que son estos personajes y estas historias, que no necesariamente eran fans de cómics, pero ahora se enteran. Por ejemplo, salió Peacemaker en televisión. Nadie sabía quién era Peacemaker hasta los otros días. Exacto. Y entonces, ¿qué hace eso? Que la primera aparición de Peacemaker suba de precio una cosa ridícula. Y el que no puede conseguir la primera aparición porque ya está muy cara, pues busca la segunda. Y esa sube también y crea una cascada brutal. Tienes ese factor y tienes el factor de que durante la pandemia, el aburrimiento hizo que mucha gente regresara a sus hobbies. Entonces, los que regresamos a estos hobbies, lo primero que hicimos fue desempolvar lo que tenemos. Es decir, ¿qué me falta? Es decir, ¿qué me falta? Si yo tengo X-Men del 200 al 210, pero me falta el 211, 12 y 13, y comienzo en el 14, esos 11, 12 y 13 los voy a conseguir. Entonces, ese aburrimiento de desempolvar tu colección y tratar de completar cosas, creó un boom de la necesidad de, yo necesito esto y esto y esto y esto. El arte original se disparó y yo creo, en mi carácter muy personal, que el arte original se disparó. Por eso, por el aburrimiento de la gente. Es decir, ¿en dónde yo hago esto? ¿Dónde yo gasto mi chavo? ¿Qué voy a hacer? Y, ah, pues yo me convertí en un coleccionista de arte. Vamos a comprar arte. Hace poco se vendió un McFarlane ridículo. O sea, absurdo. El de... No, el cover de Jim Lee de X-Men 1. Y el X-Men number one de Jim Lee. Tres millones. Que lo vendió Torpedo Comics. Exacto. No lo vendió nadie. Lo vendió Torpedo Comics. Ya. Y yo nunca, nunca hubiese pensado que Jim Lee se hubiese desechado de esas cuatro páginas. Nunca lo hubiese pensado. Ni que le hiciera falta, ¿verdad? Por eso, un tipo que tiene todos los chavos que él puede tener. Un tipo tiene originales de Kirby en su casa. Un tipo tiene originales de Jack Kirby. O sea, si tú quieres ganar, chavos, véndelo Jack Kirby. No entiendo. Nunca entendí eso. Cuando yo vi la... Y dije, diablo, mano. Aquí pasa algo. Porque para mí es el Holy Grail de él. De él. Por eso. Y aparte de que no tiene necesidad de ser chavo. Si tuviera necesidad de ser chavo, hacía dibujos nuevos. ¿Tuviste todos los dibujos que él hizo en la pandemia para ayudar a las tiendas de cómic? Sí, mano. Sig si era... Algo así. Un aposo diario que... Por 30 o 60 días. Y sacaron miles y miles y miles de dólares. Por sketch. Sí. No lo entiendo tampoco. No. O sea, el Sex Man Number One. Yo cuando lo vi, yo dije, esto va a costar tanto chavo que yo ni voy a preguntar. Me van a decir ridículo. Cuando yo le envié el email, ¿sabes? Y se vendió. Se vendió en cuestión de 24 horas. Sí, mano. Llegaron al número y vámonos que está. O sea, yo creo que es eso. Hay algo de aburrimiento. Hay algo de que la industria está cambiando. Nos hemos puesto más viejos. Entonces, los que estamos más viejos nos convertimos en serious collectors. Exacto. Y estamos regresando a nuestros roots de conseguir las cosas para atrás. Hay que hay muchas cosas pasando. Pero la industria como tal, si tú sumas y restas, está haciendo un shift gigantesco. Está haciendo un shift súper gigantesco. Sí, sí. Entonces, algo que mencionamos ahorita, que quiero repetir es en la cuestión de las convenciones, ¿verdad? Que es lo que tú te dedicas. Este, si desaparecieran, lo que mencionamos ahorita, si desapareciera, por ejemplo, en medio de los cómics, no desapareciera totalmente, eso no va a pasar, pero que hubiera una baja brutal, vamos a decir que es posible y que se remueva. Ya va por ahí. Exacto. Ya va por ahí. No vamos a publicar más cómics. Y eso va a ser un cambio brutal. ¿Cómo tú piensas que eso afecte, si en algo, a los shows, a las convenciones? Y la otra pregunta que te tengo, que te deje, te la tengo ahorita. Bueno, las convenciones, todo depende, como yo te dije, todo depende de si tú aprovechas la oportunidad y vas cambiando tu formato. O sea, si tú te quieres amarrar el formato original de convenciones, pues puedes tener un problema económico, puedes tener un problema como tal de que tu convención sobreviva. Si tú ves en convenciones que ya las han comprado, WeShareWorld ya no existe. Bueno, existe. Y es de esa forma que la gente de FanExpo, y FanExpo ya va a meter su cariño, como son ellos. Un FanExpo es un FanExpo, un New York Comic Con, un New York Comic Con, son totalmente diferentes esos eventos. La gente es rico, cerró un montón de eventos y se quedó con los más importantes. Hablamos de San Diego ahorita, San Diego, si no es Halle, San Diego no es tan grande nada. O sea que depende mucho de quién organiza, y cómo va a tomar esa información. Si va a decir, ah, no, yo soy Comic Con, yo soy purista, Comic Con, si no hay cómic, esto no sirve. O están los que dicen, ok, si este es hacia donde está moviendo la industria, responsablemente con los fans, tenemos que movernos con ellos. Es básicamente eso. Nosotros tenemos como unos layers. Nosotros definimos a los fans con layers. Layer 1 es el fanático de las películas. Layer 2 es el fanático de las películas y videojuegos. Layer 3 es el fanático que sabe la raíz de la historia, pero no necesariamente la leyó, pero sabe la raíz de la historia. Layer 4 ya es el que lee cómics o leyó cómics. Layer 5, que es el último layer, es el historiador, es la persona que sabe, es el que leyó el cómic y sabe cómo se comportó y por qué sale en este juego y por qué sale en este tipo de cosas. Esos son todos los tipos de layers que hay en el fandom. La responsabilidad de nosotros es atenderlos a todos. Atenderlos a todos y si hay un cambio que se note, pues nosotros adaptarnos a esos cambios. Si no, bueno, va a haber varios eventos famosos que se pueden caer. Wow. Lo otro que te había preguntado era, para ti específicamente, que eres fan de cómics de toda la vida, ¿cuán importante es tener presencia de cómics en tu evento? Ya sea, porque eso era algo que quería elaborar. Ya sean artistas que obviamente siempre ustedes traen y yo creo que es importante que lo tengamos. Pero, por ejemplo, que hayan, no sé si es que es por ser aquí y no hay tanto disponible, pero que hayan más gente con cajas de cómics para uno browsear en el piso de... Aunque eso tú no lo controlas, right? Eso es más bien lo que llegan... No, nosotros... Mira, para mí es sumamente importante. Yo como fan, si me quito el sombrero de Borromatón y le pongo el de fan, para mí es importante que eso exista. O sea, si tú vienes a ver... Yo hago lo que sea porque el artistali se mantenga vivo. Siempre. El artistali es un área que no tiene retorno de inversión, montar un booth de artistali para nosotros es mucho más caro de lo que cuesta un espacio artistal. O sea, hay un montón de cosas de matemática que no cuadran, pero para nosotros es importante que hayan esas 40, 50, 60 personas ahí haciendo las cosas. La parte de los estudios, tratar de traer a un artista de cómic internacional, promover los artistas locales. Si tú ves, nosotros ponemos posts de los artistas locales antes del show. Para mí es sumamente importante. Y yo que vengo del arte, o sea, yo me gradué de arte visual, ese tipo de cosas, pues yo sé lo importante, yo sé lo que lo cuesta arriba que es promocionarse en ese área. Bregar con artistas cómic internacionales, pues es a suerte y verdad. Son complicados, sus horarios son complicados, su trabajo es un demanding, bien poco están dispuestos a viajar a convenciones, a menos que sea ya un promotional effort que lo envíe mal, pero lo envíe DC, o este tipo de cosas. O que esté en otro nivel, tipo el life, el que puede parar lo que está haciendo, irse a una convención, y vender su arte, y volver a sentarse en su... Sí. Que no esté tan cargado de trabajo tampoco. Correcto. Pero si tú vas al day to day, estas personas cobran por páginas, y si no cobran, o sea, si no dibujan, no cobran, y si no cobran, no viven. Esa es la parte más complicada. Siempre tratamos de invitar los que aparezcan, los que aparezcan, pero, sinceramente, es el tipo de invitado más complicado por sus itinerarios. Y otra cosa es que culturalmente, y esto es real, culturalmente Puerto Rico no es una, no es un sitio que ellos visualizan como market friendly para cómics. ¿Por qué? Por el lenguaje. Acuérdate que el cómic viene, lo que es cómic, que tú y yo leemos, el de seis y medio por diez. O sea, el cómic de seis y medio por diez que tú y yo leemos es cien por cierto cultura americana. Es creado en Estados Unidos bajo la cultura americana y comenzó en el tiempo de los cuarenta, cincuenta, cuarenta, la recesión, y esa era la forma de entretenimiento económica que tenía la sociedad americana. Esa era la forma de entretenimiento económico. Yo estaba cinco centavos, diez centavos, y me entretenía leyendo esto. Esa era la razón para que creaban los cómics. Sí, definitivo. Aquí en Puerto Rico eso no pasó. Aquí en Puerto Rico nosotros adoptamos cómics por carambola, porque después nos gustan y los leemos, después llegaron en los ochenta, en los setenta, pero nada más bien por la relación que tenemos con Estados Unidos pues llegaron por carambola. No es algo que es cultural de nosotros. Sí, porque ya cuando llegaron aquí ya había otras formas de entretenimiento que quizás no habían en los cuarenta. Entonces, si tú vas a algo, si tú vas a alguna, hay una generación de cómic book artists que para ellos es unheard of de que ellos tienen, o sea, como que mercados fuera de Estados Unidos son mercados importantes. Y me ha pasado en conversaciones. Me lo han dicho, stay forward. De verdad. Me han dicho, me han dicho, I don't feel like Puerto Rico. just like that. Y es interesante porque es una cuestión cultural también, y ahora con la integración de los internacionales, pero tienes un área de la Olivetti de Argentina, tiene gente de España que es, de Salvador La Roca, España, un montón de gente que está destruyendo la industria ahora con su arte. Ahora se está abriendo el paso de entender, pero hay una generación, una generación específica que no tienen la visión de decir, ok, fuera de estas paredes de Estados Unidos hay una industria de cómics. Y eso también, eso afecta un poco a donde tú ir, quiero traerla a fulanito, quiero traerla a fulanito, y esos fulanitos, pues no, no estoy muy seguro y ese tipo de cosas. Y cuando tú estás escogiendo quién vas a invitar específicamente a cómics, tienes una lista que tú dices, ya te lo tengo, ya te lo tengo, me falta este. Sí, no, hay una lista gigantesca de los que yo quisiera llegar. Pero hay que ser realista. Yo a veces, en el caso de los cómics bucárticos, es bien personal, la decisión yo tomo bien personal. Los demás son basados en lo que la gente está diciendo, los guests de industria son en lo que, redes sociales, los emails que recibimos, pero en la parte de los cómics bucárticos es una decisión bien personal. O sea, por ejemplo, cuando invitamos a Jay Lee, yo estuve mirando su arte por meses, y decía, este tipo está brutal, el tipo está fuera de control. Y no me acordaba lo bien que él dibujaba. Y yo, hermano, este es el que es Jay Lee. Entonces, me pude comunicar con él y lo mismo pasó con John Romita. Yo me parece que John Romita es mi artista favorito, o sea que a mí ese fue como el logro. de allá. Y así fue sucesivamente. Cuando vino Mark Texeira, hace como una década ya, ahí también lo mismo. porque ese no es un superestrella que todo el mundo conozca. Ese yo creo que fue más por tu gusto que por otra cosa. Sí, y por el approach que era de que él tenía una relación con Puerto Rico de algún familiar. Tenía un link con Puerto Rico, sobre todo con Ponce. Y como que cliqueamos bien rápido. Jim Starling, en el caso de Jim Starling fue un un gut feeling de decir, man, este tipo es Thanos, este tipo es, y yo sé que a mí me iba a quedar fuera de control. Y fue en el momento perfecto. Y déjame hacer approach. Y el tipo pues obviamente dijo, vamos para adelante. Igual que todo esta gente que han venido ha sido en ese punto de vista. Yo sí hablo con dos otras personas. Y le pregunto a otras personas, ¿qué tú crees de fulanito? ¿Qué tú crees de fulanito? Saludos, Emilio, tú eres uno. Emilio es la Biblia. Es esto. Y si esas personas me dicen, mano, esto está brutal, pues yo por aquí que me voy. Los demás no, los demás que se, yo leo las redes sociales, veo cómo se está comportando las redes sociales, hago el poll, fulanito, 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 vamos a tirar. Pero los comic book artists son importantes para mí. Si tú me preguntas ahora, el show que yo haría era 100% artistal y con comic book artists. Eso es lo que yo haría. Eso es lo que a mí me gusta también. Pero es irreal. Es totalmente. Claro, claro. Si tú es un evento de artist artist, sí va a estar brutal. Va a llegar gente. El compromiso tuyo con los artistas exhibidores de atraer la mayor cantidad de público para que ellas puedan vender sus productos no es real. Exacto, exacto. Recuerda que nosotros tenemos dos o tres compromisos. El primero es que el público que venga la pase bien. El segundo compromiso es que los exhibidores reciban tanta cantidad de personas que puedan generar retorno de inversión y ganancia. y el tercer la tercera responsabilidad otra vez cerrar el hecho por el último y decir esto se cerró y regresamos al año que viene. Exacto. Esos son los tres puntos que siempre tenemos que tener pendientes. Y si tú haces un evento solamente de un tema ya sea anime ya sea cómics ya sea lo que sea pues te va a llegar ese público pero el resto de público no va a llegar entonces el resto de público no va a conocer el otro mercado. No estás llegando a la máxima cantidad de gente que puedes llegar. Y más aquí que es un país pequeño que no podemos tener un evento de anime nada más y un evento de otra cosa nada más como hacen en Estados Unidos que hay algunas condiciones de anime nada más por ejemplo. Se ha intentado y ya sabemos los resultados. Se ha intentado. Exacto. Sí, es verdad. Y sabemos los resultados. O sea que yo creo que aquí la responsabilidad de nosotros es tener todos abajo del mismo techo. Todo lo que se pueda abajo del mismo techo. Y eso es lo que es un cómic como ahora. Sí, definitivo, definitivo. Guests como por ejemplo Frank Miller que no se pudo dar. ¿Eso tú lo tienes todavía en el tintero o ya dijiste pues ni modo no se vio y lo ves más lejos? Sí, pero sí, pero no no estoy hands on pursuing. Si no es algo que estás ahí en este no, no, no. Es más bien si la conversación vuelve a surgir con mucho gusto yo la atiendo y nos sentamos y lo trabajamos. Bueno, es que a mí me gusta hablar con gente que quiere venir de verdad. No definitivo. Claro, claro. Tú lo notas cuando la persona dice sí, vamos para adelante perfecto, we're good to go. Si hay mucha cuestión intermediario pues ahí se pone un poco más complicada la cosa. Y así hay mucho y mientras más arriba esté obviamente o sea un Frank Miller pero no es algo que yo perseguiría ahora no lo perseguiría porque yo creo que hay mucho talento por ahí que no es Frank Miller que tú dices esto puede ser algo súper cool para nosotros para los fans no tiene que ser un mega nombre tiene que ser alguien que tú puedes tener mucho trabajo de él pero no es un big player David Finch cuando vino David Finch en el caso de David Finch fue lo mismo en ese momento no era un big player pero todo el mundo sabía que David Finch había hecho un montón de cosas y en ese sentido nos ayudó o sea no funciona de esa manera All right All right pues nada vamos a hablar del tema del show realmente ¿verdad? Primero antes de empezar con los cómics te quería preguntar sobre tus artistas y escritores favoritos tres o cuatro los que tengas que me quieras dar para ir conociendo tus gustos y ya me dijiste que tú tú eres un tipo más Marvel ¿verdad? y dentro de Marvel X-Men Sí Ok ¿cuál es tu personaje favorito? Cyclops ¿De verdad? Cyclops Cyclops Ese no es una contestación común Cyclops He's always right He was right Siempre tú tienes la razón Él es el nuevo Magneto Qué cool Qué cool A mí me gusta Cyclops también fíjate Yo leí X-Men cuando yo leí X-Men que le metí chévere fue mira qué cosa en los plenos 90 pero yo no estaba comprando regularmente el cómic que iba a salir yo estaba comprando Classic X-Men que eran reprints de los cómics de los 70 Los feelers seguro y estaban brutales Estaban brutales Era más manejable cuando era el equipo solamente aunque ni X-Men y ya y eso pues yo lo podía manejar pero después se volvió una loquera Anyway Para mí Cyclops es el The Ultimate X-Men and he's the guy It makes sense makes sense y es un líder innato O sea que Wolverine siempre va a ser number two Ok Vamos a empezar por ¿Verdad? Tú eres artista artista favorito Artista favorito Déjame ver Tengo así topos de jet Es una listita pero topos de jet te puedo adelantar Stig McNeven Uf Durísimo Joe Quesada obviamente Joe Quesada Stig McNeven este Don Romita Jr que ese es mi artista favorito de toda la vida Romita Jr es un acuerte y a mucha gente no le gusta su estilo A mí me encanta A mí me encanta el hecho que el dibuja rápido y el tipo por algo le está por algo lo buscan por algo el cruce de compañía y siempre lo contratan Es una súper súper estrella siempre donde quiera que va la gente lo sigue A mí me encanta su estilo pero tengo amistades que dicen Romita Marita y de hecho al principio y él no era así siempre él dibujaba como su país y fue evolucionando él adoptó este estilo y una vez le preguntaron y él decía que con este estilo él avanza mucho más y él te puede sacar dos o tres páginas en un día de los más nuevos Chris Bacalo está en otra liga también Jock Jock está brutal Jock está brutal Jock está brutal Sean Murphy ¿cómo se llama esta chica la que dibuja la saga Fiona 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 siempre me ha gustado este tipo este es un señor Sam Keith el que dibujaba ese tipo el Ron Delen Wolverine estuvo impresionante si a ti te gusta este tipo yo creo que tenemos eso en común porque a mi me gusta mucho Romita me encanta Sam Keith me gusta Miñola estos que tienen este estilo peculiar que tú lo reconoces donde sea a mi eso me gusta hay mucha gente que no le gusta a mi me encanta eso esos detalles por ejemplo cuando Team Sale salió que tú decías este arte está weird pero está brutal a mi me gustó cuando salió Team Sale o sea que a mi me gusta ese tipo de pero son gente que tiene su propio título tú lo conoces así pero yo creo que esos son mis tops John Quesada John Romita John Romita John Romita por la línea John Romita él no hace sombra son líneas yo lo vi dibujar y él me hizo un cover de Wolverine de verdad wow yo no sé si él está haciendo mucho ahora yo lo sigo en las redes él está no él está digitalizando yo cuando él empezó a digitalizar a hacer el arte digital yo me frustré porque el arte de él es brillante cuando tú lo ves impreso cuando tú lo ves dibujado en papel este tipo no falla en las líneas pero sí son más o menos los que yo diría que son como que mis top guys fíjate pensé que me diría gente de image de ese corillo y McFarlane no yo tengo mi opinión de todas yo tengo mi opinión de bien personal de todas esas personas para mí todos están dated están en una época y están ahí y cumplieron con su misión cumplieron con su misión hicieron un revamping de la industria y pusieron la industria en otro nivel pero se quedaron ahí no se movieron al next step están en el mismo bowl en el mismo bowl de la misma información las mismas líneas las mismas dibujos sin los pies o humo en los pies están en la misma y no evolucionaron para mí son no no es tan cool hicieron su parte pero estoy de acuerdo contigo y me sigo siendo fan de por ejemplo de McFarlane de Jim Lee quizás Jim Lee evolucionó un poco más pero Rob Leifel un dibujo de ahora tú lo ves y es igual que a uno de los 90 sí pero yo sé por qué ya lo explico en uno de sus podcasts él ¿qué fue lo que dijo? no me acuerdo que él tuvo que crear su propio estilo para diferenciarse a los demás y se va a quedar con ese estilo el resto de su vida tampoco es que eso es más excusa porque él tampoco es como que sí pero si tú lo pones a ver él dice él tiene un punto él tiene algo de valor oye y es verdad tú lo reconoces fácil a Rob Leifel lo reconoce y todos los clones de él que le hizo en los 90 todos los de Extreme Studios eran todos clones de él ya alright alright pues vamos entonces a escritores ¿cuáles son tus escritores favoritos de cómics? Mark Millar Mark Millar hizo un par de cosas heavy Chris Claremont obviamente cuando hizo lo suyo 20 y pico de años que estuvo en X-Men ¿verdad? casi 20 años estuvo sí bueno el tipo hizo los mejores story arc de X-Men Mark Millar te dije Chris Claremont Mark Waite Mark Waite ah Mark Waite es un duro Mark Waite es un duro Mark Waite es un duro un escritor que estuvo súper cool y súper siempre para mí ha sido siempre ha sido como un underdog y la gente no lo aprecia es Dan Juergens yo amo a Dan Juergens Dan Juergens para mí es uno de los tipos que para mí ese tipo salvó un montón de story arcs este y como artista también era muy bueno mano sí pero lo de él era que sabía qué hacer con los carácteres y cómo ponerlo y a mí me gustaba mucho la historia de Dan Juergens yo siempre digo que cuando yo cuando yo pienso en Superman la imagen que veo es Superman de Dan Juergens ese es mi Superman y todo ese reloj de cosas que pasaron creo que puedo añadir ahí maybe Jonathan Hickman por lo que ha hecho en los últimos años así es muy bueno y Grant Morrison obviamente Grant Morrison es como que el godfather de comic book writing entonces no serían como que mis nombres super super tenemos en común no pensé que me ibas a decir Dan Juergens hermano de él me sorprendiste ahí es un caballo alright alright pues ya tenemos artistas ya tenemos escritores vamos entonces a los cómics son cinco cómics no necesariamente cómics que tú piensas que son los mejores cómics del mundo ni los mejores rated sino tus cinco historias de cómics que tú piensas que toda persona lea o no lea cómics a lo mejor que quiera entrar al hobby tú digas mira empieza por aquí o léete esta o cuando llegues esta tienes que leerla número entonces vamos vamos este top five o de cinco al uno si es que la tienes en algún momento si no te puedo decir más o menos o sea yo creo que la primera que tienes que leer es Watchmen tienes que parar lo que estás haciendo y leer Watchmen porque Watchmen es como que la biblia de los cómics así que funciona un comic book es Watchmen en muchas formas Watchmen debe ser el no negociador todo esto de Mutant Massacre de Chris Claremont esa historia completa de X-Men de Mutant Massacre para mí es como que brillante ese fue los Marauders ese tipo de cosas ese fue el primer crossover fue así grande de X-Men verdad porque después vino Extinction Allende y que si después vino Extinction de la nueva época sí porque igual tú también tenías el Dark Phoenix Saga todo este tipo de cosas ajá sí sí pero crossover así Inferno y hubo unos cuantos exactos el más conocido que entraba los Marauders ese tipo de cosas o sea como que empezó todo esto ese tienes que leerlo este para acá Civil War pero original el de 2006 sí el Civil War de Catamérica contra Iron Man exacto si puedes leer todos los tie-ins mucho mejor wow yo no leí los tie-ins yo leí el main story pero es que ese fue demasiado grande los tie-ins eran el ridículo este tiene Orman Logan la historia original de Orman Logan que es de Wolverine creo que es del 65 o 66 hasta el 72 con un Giant Sides al final para mí eso es otra liga Mark Miller McNiven yo te he dicho dos de McNiven ahora tú vas a tirar los últimos dos y la última es una curva para ti la próxima sería Kingdom Come oh brutal Kingdom Come es brutal y es Mark Waid y como él cogió y rompió toda la mitología DC y se burló de la mitología Marvel en la misma vez de Able y todo ese tipo de cosas para mí eso es brillante como lo hizo y la última historia que cualquier persona sobre todo los newcomers deben leer es Zero Hour de DC ¿Qué? ¿Por qué? I mean I'm on board I'm on board pero ¿por qué? A mí me encanta Zero Hour el concepto de Zero Hour del 4 al 0 que cada portada iba borrándose 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 hasta el final y sobre todo lo más importante es que Zero Hour tiene el único Parallax que de verdad funciona ok Hal Jordan yes Hal Jordan es Parallax no me vendas el muñequito amarillo no me vendas el humito no vendas sí porque eso fue antes de que se hicieran el resto Hal Jordan Parallax ese es el que en ese momento ese fue el magneto de DC y no lo supieron usar después sí después de Zero Hour nunca tuvo el mismo impacto porque eso era para eso era para convertirlo en el Doctor Doom en el magneto o sea ese era el momento y para mí Zero Hour para mí Zero Hour fue perfecto cuando tú lo leías de 0 a 4 digo de 4 a 0 o sea en orden y todo lo que estaba pasando el tiempo estaba desapareciendo ese tipo de cosas y que Hal Jordan era el que tenía el control de la situación y que se volvió loco porque tenía toda la sortija o sea esa historia es grandiosa 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 y casi nadie sabe que esa historia existe no porque Zero Hour es como que la oveja negra de los crisis de todas las crisis que ha habido la que nunca mencionan es Zero Hour por alguna razón no sé por qué a mí me encantó esa historia yo compré obviamente en aquel tiempo tú compras dos de cada uno y entonces después hicieron el mes 0 y todos los cómics de ese mes eran números 0 para hacer un jumping on point los compramos todos dos veces sabes yo tengo todo eso ahí para mí para mí Zero Hour primero desde el punto de vista marketing de atrás para adelante que cogieron a Hal Jordan y lo convirtieron como que en el main villain y fue un twist lo de Hal Jordan fue un twist porque te presentan primero un villano Extant que se llamaba que resulta que era era otro héroe era no me acuerdo si era Hawk que se había puesto mal o algo así anyway tú no sabes que es Hal Jordan hasta el twist como en el penúltimo issue o algo así exactamente y hay que esto está cogiendo para otro lado yo creo que si la huelga es Hal Jordan te debe leer y tenía un propósito igual que Crisis on Infinite Earths que era realinear la continuidad lo logró pienso yo en la streamline yeah coño ese es un buen pick y es algo que la gente no conoce que bueno que lo menciona porque yo no sé ni siquiera si está en print en trade o algo así no lo he visto en trade yo tengo los 5 issues y casi 2 o 3 de los ceros esos pero yo nunca lo he visto en trade y deberían sacarlo en trade porque trade es el Ciro Agüesto y está fuera de control hablando de eso que no tiene que ver pero para mencionar viene por ahí no sé si lo viste tú sabes que George Perris está verdad está enfermo y está en las últimas van a sacar Justin League Avengers lo van a reprintear de nuevo ah sí lo vi 7000 copias nada más pero la van a vender el income va a ser para el comic book defense el phone exacto sí eso está perfecto pero yo diría haga 70 mil si la gente quiere vende todas las que pidan exacto vende todas las que pidan y le saca el chavo no sé por qué lo van a hacer tan limitado maybe es algo con el papel o lo que sea verdad algo tiene que ver con una licencia está bien güey ya pues deberían hacer eso y sacar Zero Hour en trade si no está ya pues hermano que me alegro me gusta que tengamos eso en común porque esa historia para mí es dear to my heart este nada pues este esos son los 5 cómics entonces que todo fan de cómics debe leer según Ricky de Puerto Rico Comic Con para recap era Mewton Massacre Mewton Massacre casi lo tengo aquí yo te di 6 te di Mewton Massacre te di Watchmen obviamente ah Watchmen te di Civil War la original Civil War Kingdom Con Kingdom Con Allman Logan y ah Allman Logan y obviamente Zero Hour esa fue la ñapa el ciudadano fue la ñapita y está bien porque tienes dos de DC ahí que no hablamos mucho de DC pero entonces tienes dos buenas de DC tienes tiene Watchmen que es DC también o sea también correcto es verdad tienes algo ahí si es verdad es verdad estoy pensando en el DCU que Watchmen es básicamente su otra su propia cosa pero Watchmen está en mi top también esa es una y lo leo cada cierto tiempo lo leo Watchmen es el standard tú tienes que ese es su punto de partida empieza con Watchmen y después hablamos ya alright pues nada hermano te doy las gracias por conversar conmigo un rato de esto que nos apasiona y por las recomendaciones así que gente ya saben esas son 6 historias que deben leer las pueden conseguir en comics en trade paperbacks o digitales por Comicsology como sea que las pueden consumir pero son 6 buenas historias que pueden leer así que nada Ricky donde los pueden conseguir ustedes para ver que es lo que está pasando y hablame un poquito de Comic Con la fecha que podemos esperar es del 15 al 17 de abril entre convenciones busquen sus taquillas la venta va súper rápido pueden que se acaben pronto es un evento que estamos esperando ya por los últimos dos años y medio estamos locos que salgan para detalles vayan a la red de Comic Con PR Comic Con en cualquier red social y envíen sus mensajes nosotros siempre los contestamos todo el tiempo lo estamos verificando y te dan el podcast de los muchachos de vez en cuando el de Guirrican cuando lo sacan usualmente los lunes pero Peter si me oye me avisa después de vez cuando lo sacan y nada y gracias por la invitación y finalmente we did it yes por fin no y aquí siempre se hagan bienvenido lo sabes así que cuando quieras hablar de cómics o algo me avisa y hablamos de lo que sea así que nada a nosotros saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como CulturaGuyPR no olvides que puedes seguirnos también en nuestro Patreon y nos puedes apoyar desde ahí o nuestra tienda de Merch en merch.culturaguypr.com para que te compres tu gorrita tu t-shirt de CulturaGuy y estés ahí y vayas para el Comic Con con tu gorra y tu t-shirt de CulturaGuy promocionando siempre así que nuevamente Ricky gracias por conversar conmigo un rato esto ha sido todo por hoy mi gente nos vemos en la próxima